Con la ausencia del Presidente del Cuerpo Legislativo, Javier Nari, por un viaje relacionado al tema de la Universidad Popular, dieron inicio las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Tres proyectos fueron aprobados por unanimidad. El primero de ellos tiene que ver con la creación del Registro General de Participación Ciudadana. Entidades sin fines de lucro podrán inscribirse y obtener su personería municipal. Además, podrán proponer acciones, colaborar en distintas propuestas y recibir programas de capacitación. Hay una ordenanza que es 2873. Se crea el Registro General de Entidades de Participación Ciudadana, donde se solicita, esto es para que las entidades sin fines de lucro soliciten la personería municipal. Coexisten, coexistían, se notó que existían en ese momento dos ordenanzas, la 1777, y esa que habíamos aprobado el año pasado, me parece que fue, el año pasado. Entonces se derogan esas dos y se hace una completa donde se regula la documentación que necesita esta entidad y los derechos y obligaciones que debe tener esta entidad, cumplimentar esta entidad, para poder tener la personería municipal, que se la otorga el Ejecutivo. En otro orden, se instituye en el ámbito de la Ciudad de Morteros la distinción de ciudadano ilustre. Las distinciones recaerán en hombres y mujeres que se hayan destacado en distintos ámbitos. Uno de los requisitos es que las personas hayan residido 10 años como mínimo en nuestra ciudad. Los nombres serán propuestos por el Intendente y una comisión tendrá a cargo su aprobación. El Ejecutivo propone el nombramiento anual de un reconocimiento a alguna persona destacada en el ámbito ya mencionado de la cultura, de la ciencia, de la salud, de la educación, del deporte, en el ámbito de la ciudad de Morteros y cuyos nombres serán propuestos por el mismo Intendente y que después se resolverá dentro de una comisión permanente integrada por un concejal de las dos bancadas, de cada una de las bancadas y la Secretaría de Educación. Eso sería año a año. Por último, se modificó el punto número 4 del Reglamento de Copropiedad y Administración del Parque Industrial de Morteros. La idea es hacer más operativo y menos burocrático el funcionamiento de esto. En el otro punto hablaba de directorio y en este punto habla de ente, con lo que en el directorio comprometía a las empresas y hacía referencia a sociedades mixtas y a grandes empresas. Entonces, como no es en el caso del parque industrial, entonces se simplifica y se le da mayor operatividad a través de la constitución más simple de este organismo.